Hola que tal, bienvenidos a una entrega más de su canal Kentonomy En el video de hoy quiero hacerles algunas invitaciones para que se enteren de información que está muy muy fresca también para que conozcan las redes sociales del canal para invitarlos a que encuentren el contenido de valor en ellas ya les voy a pasar a explicar esto en detalle, quiero empezar con la primera noticia que dentro de CoinMarketCap acaban de asumar una funcionalidad bastante interesante ustedes se loguean en su cuenta y dentro de la opción de exchanges acá arriba le damos clic en exchanges, nos muestra que hay 528 exchanges acaban de incorporar este nuevo enlace que ustedes ven aquí para ver las reservas de valor de los datos disponibles publicados por los propios exchanges es importante entender que en este momento la confianza se ha roto con todo lo acontecido con FTX la pérdida de confianza en la gran mayoría de exchanges se ha roto y es ahora cuando los exchanges deben ganar nuestra confianza y la única forma de hacerlo es con transparencia no hay otra forma de hacerlo entonces aquí vemos como ya hay algunos exchanges que están suministrando esta información y son de los que les he sugerido en el canal para que ustedes lo revisen si ustedes se dan cuenta los que están abiertos casi siempre a exponer su información porque la tienen en lista, no es que tengan que ir a maquillar reportes ni informes ni nada ustedes los van a detectar muy rápidamente porque tienen este icono aquí que es como el de una base de datos Coinbase brilla por su ausencia Kraken brilla por su ausencia está KuCoin está Bitfitness tenemos a Bybit que ya hicimos un video en el canal explicando lo serio y lo profesional que es y OKEx entonces simplemente la manera de ir a revisar esta información es le dan clic sobre el icono de la base de datos y aquí pueden ver cómo está todo el volumen que está moviendo en 24 horas el total de los assets cómo están distribuidos qué parte tienen en BUSD qué parte tienen en USDT en Bitcoin el valor exacto de cada uno de esos activos de las reservas entonces aquí vemos que en Bitcoin tienen 252.597 Bitcoins que al precio al que estamos hoy en la momento de grabación de este video son 4.1 billones de dólares muestran las wallets con las cuales podemos ir y mirar en tiempo real si yo copio esta wallet y voy a un explorador de bloques lo voy a encontrar y aquí lo puedo cargar todo aquí puedo cargar toda la información me la muestra completa y así para cada uno de los exchanges miremos por ejemplo a el segundo acá en la lista que tiene información disponible que es KuCoin ya les había hablado que KuCoin también es muy serio y transparente con la información tienen un total de 2.5 billones en respaldo de la liquidez del exchange el total de las reservas financieras 2.5... 2.546 millones de dólares aquí nos muestran cómo está la asignación de esos recursos vemos que en USDT tienen el 32% en KuCoin Shares que es el token nativo tienen un 18% Bitcoin un 11% y aquí como se los había dicho hace un momento podemos ver las wallets de cada una de esas cripto assets y ver los balances en los exploradores de bloques de cada una de esas criptos entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes hagan la tarea miren si su exchange está aquí ya vemos que son pocos no están todos está Wobi también que es un grande que se ha visto un poco salpicada por algunas transferencias que se ha hecho con Gate.io pero ya estarán esclareciendo eso sigue siendo un grande y eso no se lo puede quitar nadie entonces esto nos permite también ver muy rápidamente cuáles son esos exchanges serios transparentes que tienen la información pública que no se ponen con pendejadas de que tienen que hacer esto y esto para poder ver o con excusas tan ridículas y tan sin sentido que no pueden exponer sus billeteras porque los pueden atacar o sea todo eso es para ganar tiempo para distraer la atención para evadir la responsabilidad de presentar las pruebas en vivo y en directo el segundo aspecto que quiero tratar en este video es que en las redes sociales de Cryptonomy estoy posteando información de mucho valor para que ustedes la puedan consultar como lo es por ejemplo dentro de Facebook tengo en en el menú de fotos tengo un álbum dedicado única y exclusivamente a publicar los resultados obtenidos con el Arbibot encontré que esta es como la forma más rápida y eficiente de estar compartiendo con ustedes esta información entonces los invito a que entren solo es que accedan y aquí van a ver en vivo los enlaces de las imágenes que he estado posteando con los últimos resultados del mes de noviembre sobre todo esta práctica la empecé hasta este mes entonces ustedes van a encontrar que yo trato de una o dos veces por semana subir esta información para que ustedes tengan acceso a ella también dentro de Instagram tengo algunos algunas imágenes importantes para que ustedes van vean datos de importancia obviamente la página el canal de YouTube dentro de dentro de los las listas ustedes pueden encontrar aquí los playlists la información lo mejor organizada posible para que ustedes tengan acceso a ella y el canal de de Cryptonomy dentro de Twitter en el que estoy posteando información permanentemente hoy quiero mostrarles muy rápidamente los resultados aquí en vivo en el día de hoy para que ustedes vean como lo estoy haciendo y esto es lo que saco y exporto a la página de Facebook para subir esta información y tener como ese repositorio para que ustedes en vivo los que me han estado preguntando que como va la Arbibot pues pienso que es muy dispendioso estar haciendo un vídeo cada dos o tres días para mostrar los resultados y no sé si a todos les guste ver un vídeo de sólo resultados cuando pueden ver las imágenes entonces la forma en que yo lo hago en este momento tengo activo el exchange de OKEX y de Binance y en los dos estoy aplicando la estrategia de minería de Bitcoin o sea acumular Bitcoin haciendo arbitraje triangular de alta frecuencia que yo lo titulo de minería yo sé que no es minería algunos me han dicho eso no es minería sí, sí, correcto no estoy diciendo que minería no estoy diciendo que sea minería estoy diciendo que es como si fuera minería para mí es acumular pequeñas fracciones con cada operación y eso es como si estuviera minando para mí bueno entonces quiero mostrarles aquí las estadísticas en vivo hoy estamos a 25 de noviembre 10 y 50 AM GMT-5 y estas son las estadísticas que tengo en vivo para Binance un total de 675 operaciones realizadas aquí podemos ver las operaciones por día como les he dicho hay días en que el mercado no da para hacer más de dos operaciones como aquí el 15 el 16 hizo 172 el 17 hizo 18 el 18 hizo 5 el 19 no hizo ninguna el 20 hizo 46 y así sucesivamente aquí el 24 tampoco hizo hizo una sola operación entonces aquí vemos que de 675 operaciones 124 resultaron positivas y 551 pues no se completaron los eventos ustedes ya saben que aquí no con la configuración y la parametrización que le puse al Arbibot no hay pérdidas simplemente hay registros o logs de operaciones que no se culminaron y lo vamos a repasar aquí entonces quiero empezar con Binance aquí les voy a mostrar por ejemplo el histórico de la actividad para lo cual yo aquí lo único que hago es decirle que me muestre el mayor cantidad de registros por página que son 100 luego entro acá en la personalización de las columnas y le digo que me muestre el profit de cada transacción y por último por ejemplo para ver en vivo lo que se ha hecho hoy 25 entonces solo selecciono que me muestre lo que se ha realizado hoy 25 de noviembre y le doy Submit y aquí ya me está mostrando esto es lo que se ha hecho en el día de hoy lo que hago después es ordenarlo de mayor a menor y esta es la imagen que yo les comparto dentro de Facebook entonces así la guardo y esta es la que subo a Facebook esto lo hago tanto para Binance como para OKEX entonces aquí vemos que en esta operación se acumularon 773 Satoshis 723 y 438 si uno quiere ver el detallado de cada operación pues entra en la lupa y aquí lo puede ver el Timings Time es del 25 de noviembre a las 4 y 20 de la mañana este es el profit 773 BTCs y el porcentaje es el 0.20% se hizo entre los pares de BNB con BTC se compró BNB con BNB se compró STX y con STX se recompró Bitcoin o se intercambió por Bitcoin así funciona para Binance y el mismo escenario lo hago para OKEX con OKEX perdón me paso aquí un momento atrás estoy teniendo mejor desempeño con OKEX que con Binance miren que Binance está teniendo problemas a veces el API se desconecta pero es problemas de Binance no es problemas del Arbibot aquí a veces tengo que darle refrescar para que reenganche son problemas de comunicación que está teniendo Binance sus APIs aquí ya reenganchó pero des en cuenta que si miramos las estadísticas de actividad me da el 18% con Binance y con OKEX estoy teniendo el 26% es un 8% más con OKEX y la razón o la justificación es simple el volumen de operaciones es mucho más bajo en OKEX por lo tanto hay más oportunidades no hay tanta competencia y entonces aquí también podemos ver cuáles órdenes están abiertas como el mercado ha estado supremamente difícil hay cuatro operaciones abiertas en OKEX y dentro de Binance hay dos, cuatro, seis, siete operaciones con estas operaciones no tengo que hacer absolutamente nada porque el bot el Arbibot ya tiene una configuración para que vaya resolviéndolas en la medida en que las condiciones del mercado se vayan dando aquí por ejemplo Axie Infinity se pegó una descolgada del 50% tan pronto recupere este porcentaje en caída el Arbibot automáticamente vende esto y me devuelve el balance a donde tenía que estar no tengo que hacer nada manualmente esto lo hace automáticamente el bot también si hay algún sobrante en el banco el Arbibot también resuelve los pendientes que estén en el banco de esta manera entonces quería mostrarles acá las estadísticas de OKEX podemos ver de la misma manera le decimos que nos filtre las 100 operaciones luego le pido que me muestre el porcentaje en Satoshis o en valor de Bitcoin y le digo que me filtre solo lo del día de hoy 25 para que ustedes vean acá en vivo los resultados y el desempeño del bot luego simplemente le digo que me los ordene por por monto y ya vemos que solo han salido 3 operaciones positivas el resto son LOCKS entiéndanlo siguen algunos preguntándome que estos son pérdidas el rojo no es una pérdida ustedes pueden ver las convenciones el amarillo es que la operación se canceló siempre que en la mitad o sea en el par de la mitad como son tres pares recuerden que cada uno de estos colores significa lo que pasó en el primer par segundo par y tercer par si en el primer par ven el azul es que fue saltado que quiere decir saltado que ya tenía o Bitcoin o Tether entonces no necesite comprarlo por lo tanto se saltó esta operación y pasó a la segunda cuando ustedes ven amarillo en el par 2 automáticamente el par 3 es rojo si lo pueden ver lo comprueban aquí gráficamente entonces también dentro de Facebook tengo el cuadro de las convenciones para que ustedes se ubiquen lo puedan ver y ya no tengan estas suposiciones o hagan estas conjeturas erróneas aquí están las convenciones color verde orden ejecutada color azul orden saltada porque ya se tiene ese cripto activo color amarillo orden cancelada color rojo orden no ejecutada aquí nunca está diciendo pérdida nada no se ejecutó la operación el rojo es que no se ejecutó por lo tanto no hay un cobro no hay un fee no hay absolutamente nada solo hay un log un registro y el color rosado es que la orden está parcialmente diligenciada digamos que estaba vendiéndose y cayó el precio y se completó el 50 70 por ciento de la operación y el otro está pendiente tan pronto lo termine de evacuar va a pasar a orden fillet o con orden diligenciada entonces es así de simple listo entonces seguimos aquí ya están ordenados de mayor a menor y este es el el print screen que yo les comparto dentro de dentro de Facebook algunos me han preguntado pero porque siempre están los verdes de primeras pues porque los ordeno para que ustedes puedan ver y no perder tiempo revisando entre el montón entonces estos dos archivos del día 25 son los que subo y les comparto directamente en Facebook para que ustedes estén actualizados y los tengan al día este es el proceso que yo hago simplemente adiciono esos dos registros los subo y de esta manera estoy prácticamente cada día o cada dos días compartiéndoles esta información para que ustedes tengan los datos actualizados de 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 los resultados del Arbibot este es el proceso que yo estoy haciendo a esta imagen no no tiene el formato png o jpg y no lo recibe Facebook entonces de esta manera concluyo esto es lo que quería mostrarles en la versión 2.2.5 del Arbibot se han incluido algunas mejoras que no se las había contado como es el tema de noticias aquí podemos encontrar el top volumen por las criptos más representativas del mercado el volumen de las últimas 24 horas de la última hora el calendario económico de lo que se viene importante en el mundo que puede impactar el mercado financiero los mercados financieros y de por ende el mercado cripto aquí vemos las noticias más importantes de de estas últimas semanas el calendario cripto que hay en este momento en el radar aquí vemos que hoy hay un evento de Astar y de Liquidus y nos muestra los tags para poder estar como al tanto de que está sucediendo en el mercado cripto o en el mundo cripto y el sentimiento del mercado que está en este momento en miedo extremo vemos como está cayendo pues el mercado y esto no es la excepción entonces aquí podemos comprobar lo que podemos ver en cualquier concentrador de información que el miedo o el pánico extremo está en el máximo y no lo mide el sentimiento del mercado que es este indicador que lo podemos ver en dentro del mismo Back Office del Arbibot entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este video quería ponerlos en contexto de la de los resultados las las adiciones o las modificaciones que ha recibido el Arbibot en su Back Office las estadísticas actuales de cómo está operando y las como esta información ustedes la pueden encontrar dentro de dentro de facebook dentro de twitter dentro del canal de de twitter de instagram y los invito a que se suscriban los que no se han suscrito y compartan esta información por favor con más personas de esta manera están colaborando al canal para que la comunidad siga creciendo y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos les que nos vemos en la siguiente en la siguiente la 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 la